Televisión Educativa Jan Hendricks nació en una familia holandesa ligada al campo, pero se decidió por las artes donde descubriría la gráfica, su vocación y pasión ligada a los viajes que lo llevaron a recorrer desde muy joven Europa hasta 1975 en que llegó a México, donde se estableció definitivamente. La visión nómada del autor lo llevó a recorrer hacia Australia y los países nórdicos, pero Jan Hendricks regresa siempre a México. Aquí, con tierra firme, la retrospectiva que el MUAC presenta como muestra y síntesis de estos trayectos, a decir de Cuauhtémoc Medina, curador de la exposición, la escena primaria del arte de Hendricks es la visión de la gráfica como confluencia de observación y pensamiento, mirada y viaje. En Cuenta Conmigo, desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, conoceremos esta muestra y tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Estamos entonces aquí con Cuauhtémoc Medina para hablar, para aproximarnos más a esta propuesta de Jan Hendricks. ¿Tenía ya tiempo, Cuauhtémoc? Gracias por estar aquí. No, al contrario. Que no veíamos una exposición tan completa de Jan Hendricks. Jan Hendricks es uno de estos artistas que, como tiene mucho trabajo, tiene unos encargos, está en una fuga hacia adelante. Entonces, efectivamente, él es alguien que además había desarrollado una cierta versión a la idea de que le revisaran los cajones, para decirlo de una manera muy directa. Entonces, bueno, después de tres años de estar trabajando juntos, arribamos a una idea en la que él se sentía cómodo y además que permitió precisamente establecer una lectura de su trabajo desde los años 70 hasta la fecha, en donde pudiera representarse su argumento a lo largo de un tiempo. Es muy contrastante en términos de formato, porque va casi de la estampilla postal a estos grandes murales textiles. Sí, pero espero que eso sea claro para el público. Es un desarrollo más o menos lineal de las posibilidades que encerraba tratar de empujar la noción de la gráfica hacia posibilidades tanto materiales como intelectuales contemporáneas. La exposición está tratando de hacer dos argumentos. Por un lado, Jan Hendrix como alguien que está experimentando para ampliar las posibilidades precisamente del arte gráfico, en particular de la serigrafía, incluso trayéndolo a otros materiales y otros formatos, sin despegarse del origen de la gráfica en relación con el libro. Y por otra parte, la importancia que tiene el haber desarrollado una lectura de la visualidad de la historia natural, que incluye la visualidad de los viajeros, de los exploradores, pero también de los materiales botánicos y del paisaje mismos. Si uno revisa las libretas que están exhibidas, pues te dale de que es un naturalista, es un entomólogo, es un, no sé, alguien que está tomando o registrando todo su entorno de manera minuciosa y con mucho gusto. En términos explícitos, es la ficción que él crea. Es una ficción real, es un artista viajero, pero lo que la obra contiene es un comentario basado en una importante erudición, un conocimiento de la historia del arte del explorador, de lo que significa precisamente la relación que hubo entre registro gráfico y la botánica o la colonización o el mapeo. Y todo eso en una trama poética también. Bueno, pero si uno se inserta en un paisaje, en su paisaje. Sí, en un paisaje que además tiene siempre una historia compleja. Estas imágenes de Yagul, que en realidad son una de las últimas salas de la exposición, todas son las ilustraciones que contiene el libro póstumo que él hizo para Shemus Hini, uno de los principales poetas del siglo XX del premio Nobel irlandés, con el que él hizo varios libros. Este libro es el libro sexto de Leneida, de Virgilio, que Hini se empeñó casi por un trauma escolar en traducir de latín al inglés. Hizo varias traducciones y, claro, es el libro del descenso del mundo de los muertos. Y al morir Hini, lo que hizo Hendrix fue hacer esta versión del paisaje de Yagul que compartía con él y que había sido el motivo de un libro previo entre ambos, para plantearse hacer estos tapices Jacquard. Pero no es el único escritor que ha tenido relación de este tipo con Jan Hendrix. No, en absoluto. Está García Márquez también. Sí, y ha hecho muchas colaboraciones con poetas, tanto en español como en inglés y en holandés. Ese es un núcleo del trabajo de Hendrix, que exploramos en una de las salas del museo, y que tiene una peculiaridad muy significativa, que él no ilustra los libros. Lo que propone es una narrativa que corre paralela. Es un ensayo visual. Sí, en términos de la propia narrativa de Hendrix sobre lo botánico, el paisaje o la forma de lo natural, pero que aparece un poco como una especie de paisaje rodeando un libro, que tiene su propia temática y su propio relato. Pero, digamos, se complementan, se forman parte de una buena lectura. Me gusta mucho precisamente el modo en que Gini lo señaló. Se suplementan, casi como si estuviera citando a Derrida. Sí, se suplementan, efectivamente. Y es muy rico. A mí me llamó mucho la atención la apuesta y la propuesta que tiene con García Márquez, con sus memorias. Y te sorprende. Y te dices, ¿cómo empezó a atar? ¿Cómo imagino que esas imágenes podían estar ahí? En donde la conexión, si la hay, es explorar el contenido de lo vivo, de los frutos, de los brotes, de fragmentos de plantas. Y hay otra lectura a partir de lo que dices y lo que vemos también en esta muestra, y es que el paisaje, la cuestión visual también nos invita a viajar con el pensamiento, a pensar. Jan fue entrenado como un cineasta experimental. De alguna manera, el cine contiene la noción de una visualidad en viaje. Es más, una toma clásica del cine es traveling, en sentido de una asociación de secuencias de movimiento. Desde ese momento, y eso no era único en los años 70, Broad Aires, por ejemplo, estaba avanzando en esa dirección, la pregunta por cómo se había construido el relato del viajero empezó a trabajar en las imágenes que él hacía. Pero de una manera muy interesante, mezclando al viajero naturalista con el turista, con el colonizador, en una variedad de imágenes que además tendían a generar la posibilidad de abstraer formas desde elementos del paisaje. Otra cosa que me llama la atención es que no es un punto de vista sobre estos paisajes, sino a veces uno tiene la impresión de que está acostado mirando hacia arriba, hacia un árbol, estamos abajo de un árbol, o viendo de otra manera, ¿no? Claro, una peculiaridad de algunos de los trabajos en pequeña dimensión de los 80 de Hendrix, que fueron, digamos, mosaicos de fotografías en Polaroid, precisamente de la enramada, pero rompiendo el orden de la enramada para de alguna manera generar una relación, en cierta manera, cubista con esas imágenes, es que eventualmente lo llevaron a hacer algo que tuvo consecuencias muy grandes, el hacer techos. Aquí estamos exhibiendo el sur, que fue el primer techo que él hizo con un arquitecto para lo que fue el Centro Cultural Arte Conecturno de Televisa en los años 80 y 90, algo que los que íbamos a exposiciones ahí recordamos y que no se había vuelto a ver. Pero también el techo del Fondo de Cultura Económica, o la Plaza Jacarandas en Aguas Calientes, implican este uso de algo que, bueno, en el barroco era muy central. El decorado de techos también existe en episodios con muralismo mexicano, pero ciertamente escapa de lo común en relación a la expectativa que uno tiene sobre un artista visual. Sí, pero volvemos a lo mismo, a lo que has dicho, a partir de una propuesta inicial busca otras formas de proyectarla o compartirla con la gente que va por su galería. En el siglo XXI, a partir de esos techos, Jan desarrolló una gran cantidad de colaboraciones con arquitectos para generar superficies, muchas de ellas en plástico o metal, grabadas o es decir, cortadas, que establecen como una especie de membrana vegetal para edificios o para superficies. Y una de las características de esas obras, igual que las esculturas que tienen una materialidad similar, es que parecen sugerir la idea de que uno se meta dentro del bosque. Hay algo de la noción, en cierta manera hasta encantada, de los cuentos de que uno se mete en la enramada, que está en la narrativa, si uno puede llamarla así, de nuestra relación con esas obras. No, y es cierto, lo dices muy bien, te invita a meterte, te crea un ambiente, te sumerges en su gráfica, que son cactáceas, que son árboles, que son, no sé, multitud de hojas, o como zonas más libres o menos llenas de vegetación. En los años 90, debo quizá recordarlo así, los que veíamos el trabajo de Jan nos sorprendíamos porque el hecho de que él expandió el tamaño de sus grabados, pero lo hizo secuencialmente, generaba la noción de que estaba abriendo ventanas, que en realidad, aunque es un tema antiguo de la idea de la representación pictórica, estas eran horadaciones en la arquitectura hechas en papel. Eso, si uno ve algo que tenemos incluido en la exposición, la gran cantidad de modelos y de maquetas de sus intervenciones arquitectónicas, uno puede ver la continuidad de esa idea precisamente en relación a trabajar perforaciones en las paredes para generar otro tipo de relación entre interior y exterior. La arquitectura es el arte que se habita. Hendrix utiliza también la arquitectura para meternos con él. Es el arte que se habita, pero también es el arte de ver a través. Un elemento que produce la obsesión de la arquitectura moderna por la relación entre el cristal y la superficie del edificio, es la pregunta de qué hacemos con estas enormes cortinas de cristal, que fueron, digamos, la gran utopía de la transparencia moderna. Y hay algo en donde el trabajo de Jan ahí ha sido proponer, también porque eso es apropiado para una situación solar como la del trópico, cómo combinar esa transparencia con el producir también un sombreado y una especie de posibilidad de generar cierto ocultamiento, de hacer convivir ese núcleo de arquitectura moderna, que es esta idea muy básica del cubo de cristal, con por lo menos emular la relación de estar en la naturaleza. ¿Es la transparencia uno de los ejes de él, entonces? Es una pregunta interesante. Yo diría que, curiosamente, más bien una palabra que es importante en muchas de las obras estatécicamente, es la condición de lo traslúcido. Un elemento importante, sobre todo en la gráfica de los años 90 y 2000, fue que Jan Hendrix, precisamente en esta lógica de viajero, empezó a trabajar con papeles no occidentales, nepaleses, japoneses, chinos, incluso papillos de Egipto, para imprimir con la sergrafía, que sabes, es un procedimiento industrial del siglo XX en Europa y Estados Unidos, para producir un contraste, generar una materialidad que rompiera el carácter industrial. Pero algo que a muchos nos sorprendió en ese momento fue el que imprimiera en el reverso del papel, mostrando el reverso y, por tanto, generando una gráfica basada en operar a trasluz, casi como si el papel, en lugar de ser el sustento de la imagen, fuera el filtro sobre la imagen. Sí, es un filtro, en efecto. ¿De qué tradiciones viene Jan Hendrix? Bueno, de todas las que se ha podido robar, todas las que de alguna manera señala, un elemento que es muy prominente en la exposición y que fue el origen, digamos, la semilla conceptual de la exposición cuando hablamos en estos tres años de trabajo con él, es un gabinete que tenemos al final de la muestra, con cajones y vitrinas, que tiene una mezcla tanto de bocetos como proyectos y también de fuentes. Hay cajones de conchas que él coleccionó, cajones de frutos y plantas, libros de ampliaciones de elementos vegetales de Carl Blossfeld, que en los años 20 dieron origen a mucho de la idea de la fotografía modernista, precisamente libros de viajero como los viajes de James Cook. Este es un artista que succiona su material de lo natural, de lo artificial y de lo imaginario. Crea su propia tradición también. ¿Por qué no recorremos un poco otra sala para que nos comentes más cosas? Por supuesto. Gracias. El curador Cuauhtémoc Medina explica que en Tierra Firme hay dos salas que son puro relato del paisaje. Es inevitable sumergirse en los enormes tapices que penden sobre las paredes verdes y rojas. Son paseos, derivas felices y puede que logren su cometido. De pronto, uno tiene la sensación de estar en un espacio abierto entre arbustos holandeses y cactáceas mexicanas que con sus sombras vastas e íntimas son el imaginario del viajero. Y es que además de artista y viajero, Jan Hendricks es un naturalista. Sus libretas parecen las de un botánico o un entomólogo. Cuauhtémoc, hasta el contraste de las paredes es distinto, pasamos del verde al rojo. Bueno, esta es una exposición que tiene el truco de que está, igual que mucho de su trabajo, dialogando y violentando también ciertas normas. Estamos muy mal acostumbrados a la idea del Museo Común Cubo Blanco. En este museo con frecuencia hacemos intervenciones muy claras en la pared. Pero en este caso, este rojo, además de que es un color que Jan usa con mucha frecuencia, ayuda mucho a que esto que es material en papel no se mate por el reflejo de las paredes. O sea, hay algo en donde el blanco funciona muy bien en contraste con la pintura, pero no necesariamente con el arte gráfico. Me llama mucho la atención los tamaños. Nos hace ver, digamos, las cosas que vemos generalmente muy chiquitas o en grandes formatos. La escala es uno de los recursos que el grabado, pero también la fotografía, permitió al arte de los últimos dos siglos. Son las razones por las que el grabado japonés fue tan importante para el siglo XIX. Pero efectivamente algo que todavía establece la relación de Jan Hendricks con la cámara y con el libro es hacernos vivir dentro de la imagen, cosa que los que vemos libros ilustrados conocemos como una especie de alucinación legal el que vemos grabados y nos perdemos en ellos. Pero que fueron una de las cosas que cuando Jan empezó a trabajar, precisamente en los años 90, en formatos de pintura en lugar de formatos tradicionales de grabado, sucede de inmediato. En realidad tiene que ver con el hecho de que estos grabados siguen alterando la costumbre cultural que tenemos de empezar que la gráfica es un medio para el tamaño del libro. Exactamente. Aquí estamos viendo justamente lo contrario. Podríamos decir que es para el tamaño de una pared muy grande. Y al mismo tiempo algo que es importante es que estos son materiales no occidentales, son papeles generalmente asiáticos que además no se hacen para las artes gráficas, sino para objetos, para lámparas, para paredes, para precisamente operar en una forma arquitectónica. ¿Qué aportaciones ha hecho a la gráfica Jan Hendrix? Jan Hendrix ha empujado las posibilidades de la serigrafía, muy particularmente de la serigrafía, a precisamente adquirir valores de diferencia, de calidad, de materialidad, de tamaño y de, en cierta manera, vocación poética que no le eran naturales. La serigrafía, sobre todo en el siglo XX, y por eso el pop la retomó, estaba hecha para hacer los forros de las latas con contrastes. Era un método barato y sobre todo que tiene la peculiaridad de que a diferencia de los otros medios gráficos no se desgasta con tanta posibilidad. Pero entonces es interesante cómo él negocia con un medio con el que todavía utiliza el borde duro de la serigrafía, pero con frecuencia lo altera, ya sea porque utiliza el papel al revés, porque utiliza un papel rugoso que no permite una impresión continua, o porque también hace aplicaciones, tanto de pintura como, por ejemplo, de hoja de oro, que utiliza en esa superficie gráfica para hacer otro tipo de objeto. Que tiene que ver con lo traslúcido y también el oro, ¿no? Sí, y también con el hecho de registrar una parte de la tradición gráfica que es el valor del libro con miniaturas. Esta sección, que además su nombre viene de una pieza que está en la siguiente habitación, dibujando la distancia, en cierta manera escogimos el título de esa pieza por esa implicación, por el hecho de que hay una relación entre la espacialidad y la gráfica que está siendo todo el tiempo aludida y cuestionada. Y digamos, la puesta en escena es obra del curador, tuyo y del artista. Mira, una cosa que es muy importante y que hace que yo no sea, no acepte el término museógrafo, es precisamente que yo no sé cómo se cuelgan las cosas. O sea, yo trabajo con un artista, en este caso son tres años, teníamos una maqueta, tratando de pensar cómo es que un trabajo puede tener una posibilidad en el espacio y en la imaginación y en el argumento. O sea, hay algo en donde el trabajo de hacer una exposición, más que cualquier otra cosa, es una colaboración entre personas y con las cosas. Y con el espacio. Que además puede cambiar cuando ya de la maqueta pasan al espacio real. Sí, pero en este caso debo confesar que hubo muy pocas alteraciones. Es tanto por, digamos, la demanda neurótica de Jan Hendrix, que creo que es algo que cualquiera que vea su trabajo puede imaginar. Sí, claro. Como por el hecho de que las obras tienen cierta exactitud, no hubo muchas variaciones del proyecto al hecho. Tú nos decías en la zona de los tapices que no fue fácil poner uno al lado del otro. Hablaba de que algo tiene esa serie en particular, pero puedo extender a las demás, que no se presta con facilidad a manejarse aleatoriamente. Eso por un lado porque no tienen un valor serial absoluto, pero por otro lado porque siempre están de alguna manera recordando que hay un relato detrás. Eso hace que uno acabe teniendo que negociar con ellos. Yo sé que hablo como si las cosas tuvieran alma y vida. Sí, frecuentemente más que las personas. Entonces, es algo que, bueno, en el campo del arte asumimos de una manera no mística, nada más con un dato claro, que las obras piden cosas. Si te exigen ciertos lugares, ciertas compañías. Ciertas compañías. Y en cierta manera también el otro factor que a mí me parece que es interesante, y esto vuelve a pasar en este cuarto, es que el hecho de que muchas de la lógica que altera algo de Jan Hendrix tenga que ver con el paso del libro al ambiente, de la toma de cerca de una hoja al paisaje en general, del close-up al panorama, es algo que, aparte de que algunas obras lo contienen en su interior, es algo que acaba gobernando sin que uno se dé cuenta la distribución de las obras en el muro, en que uno va alternando esas distintas tomas en una especie de montaje cinematográfico en buena medida. ¿Por qué Tierra firme? Parece obvio, pero me da mucha idea de qué es claro. Nuevamente, el título fue muy difícil, porque después de muchas vueltas, el título en holandés, esta exposición va a ir a Maastricht, y en inglés resultó más claro. Landfall, por ejemplo, en inglés, en español técnicamente se traduciría como cabotaje, es el acto de aproximación a la costa, de ir yendo por los cabos. Pero la palabra cabotaje es demasiado técnica en español, debido a la importancia que probablemente todavía tiene la imaginación marítima para Holanda y para el inglés y el holandés, no para los países, sino para las lenguas, son palabras más usuales. Entonces, al final decidimos que la imagen de Tierra firme, de la expresión de llegar a la Tierra firme, que implica también el agua, es lo que nos parecía que podía ser un elemento para hablar de la exposición sin tener que explicarlo. Me estás obligando a hacer algo porque no era parte del plan. No era parte del plan. Bueno, es vislumbrar lo que vislumbras. Sí, pero un poco también tiene que ver con esta pregunta que Jan siempre está haciendo de una imagen que está ocurriendo a medida que uno la avista. O sea, una posibilidad también hubiera sido hablar de que esta es una exposición de avistamientos. De paseos. ¿Algo más que nos quieras compartir? Quizá nada más sugerir que, bueno, yo siento que esta es una exposición que permite al público quizá entender por qué de pronto en el mundo de las ciudades mexicanas este es un artista que ya existe como parte de su paisaje, pero que le permite en cierta manera establecer las razones por las cuales esas obras encierran tanto una historia del trabajo como una historia mundial de las imágenes y que en buena medida nosotros creo que cumplimos una tarea aquí que es permitir que cada una de estas obras adquiera una cierta profundidad. Pues muchísimas gracias, Cautamón. Muchas gracias a ti. Seguimos. Y ahora los invito a que escuchemos la novedad de la patria. Cuentos reunidos y una autobiografía de Edmundo Valadez. El maestro Valadez nació en Guaymas, es un escritor sonorense, vivió gran parte de su vida fuera de Sonora, fallece en la Ciudad de México y es la primera vez que se reúnen todos sus cuentos en un solo libro. El maestro Valadez publicó tres libros en vida, La muerte y el permiso, un libro que se ha reeditado más de 20 veces, Las volevades honestas en la década de los 60's y en los 80's publica Son los sueños, son los mortales, Palomita. En esta ocasión reunimos los tres libros que él publicó más una autobiografía que él publicó en una revista de la Universidad de Sonora en la década de los 70's y cerramos con el discurso que él leyó al recibir el honor discausa en la Universidad de Sonora. Así que tenemos en un solo libro sus tres libros de cuentos, una autobiografía y su discurso al recibir el honor discausa. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche y recuerden también que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefiera. Televisión Educativa Gobierno de México